Y ahora, en otros tiempos, siglo XXI, continúa la lucha perseverante. Vámonos una vez más en vivo y directo con nuestra compañera, Biazni Chirinos, porque ya está a punto de iniciar esta jornada de diálogo con los trabajadores. Javi. Así es, muy buenas tardes, Barry. Ya se ha incorporado a esta jornada de trabajo el presidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional. Hablamos del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien de inmediato vamos a dejar en el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos los representantes de las centrales sindicales de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores nacionales activas en Venezuela en el día de hoy. Les agradecemos profundamente que hayan acudido a la convocatoria que le ha hecho esta comisión especial nombrada por la Asamblea Nacional para el diálogo, para la conversación, para la búsqueda del encuentro, para la reconciliación nacional, para la promoción desde las mismas bases, desde las mismas células sufrientes desde los ataques que ha recibido Venezuela en los últimos años de las propuestas para avanzar en la construcción del futuro y en la construcción de la prosperidad. Esta Comisión Nacional de Diálogo, ustedes quizás lo hayan visto en los medios de comunicación, persigue el objetivo de encontrarse con todas y con todos. Ya tenemos muchas razones, tenemos muchas opiniones, tenemos muchos postulados que han significado una tremenda polarización en Venezuela en los últimos años. Y seguramente quienes postulamos una manera de ver la vida, de ver la política, de ver la sociedad, nos confrontamos con quienes tienen una manera distinta de ver la vida y de ver la sociedad. Pero este es el momento de buscar el encuentro, este es el momento de buscar la confluencia y este es el momento de conseguir las propuestas para que la Asamblea Nacional, en lugar de lo que hemos vivido en el pasado reciente, en que se convirtió en el epicentro, en el núcleo para el maltrato, para la agresión, para la solicitud de sanciones contra Venezuela, para la solicitud de bloqueos, para la solicitud de situaciones reñidas con la Constitución y las leyes de la República, que esta Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional, se convierta en el instrumento para que las propuestas de ustedes sean canalizadas por las vías que establece la Constitución, que establecen las leyes. La promoción de nuevas leyes que defiendan a las trabajadoras y a los trabajadores, la revisión de las leyes económicas que acompañan la ley antibloqueo, la revisión de leyes económicas que ya están obsoletas según la nueva realidad de la República Bolivariana de Venezuela. Y, en primera instancia, y de manera más importante, uno tiene que escuchar más a aquellos que más han sido agredidos, aquellos que son las víctimas principales de tanta agresión. incluso, incluso, el gobierno actual de los Estados Unidos de Norteamérica reconocen el grave efecto que las sanciones contra Venezuela han generado sobre la vida de las venezolanas y los venezolanos. Quizás ustedes estén enterados que ayer salió publicado un documento, llamado así GOA, donde se establece letra sobre papel, negro sobre blanco, que está demostrado los graves efectos que han provocado las sanciones en contra de Venezuela. ¿Y a dónde iban dirigidas esas sanciones? ¿Cuáles eran los sujetos de agresión de esas sanciones? ¿Cuáles eran los blancos a ser atacados con esas sanciones? ¿Cuáles eran los sectores de la sociedad venezolana que debían ser sitiados por el bloqueo y por las sanciones? Todos los venezolanos y todas las venezolanas, sin excepción, incluyendo aquellas y aquellos venezolanos que en un primer momento la aplaudieron. No, esas son sanciones solo para este o este otro grupo político, estas son sanciones solamente para los chavistas. Y luego se enteraron de cuál era la cruel realidad. Y la cruel realidad señala que las sanciones no discriminaban, ideología política, condición social, condición económica, género, sexo, ideología, religión, condiciones de vida. Pero especialmente las sanciones iban dirigidas a atacar a dos víctimas. La mujer venezolana, la familia venezolana, la cabeza de familia venezolana que en nuestro país afortunadamente y gracias a Dios lo conforman las mujeres y las trabajadoras y los trabajadores. Porque si atacas el ingreso de un país como ha sido atacado el ingreso de nuestro principal producto de exportación que es el petróleo, estás atacando, estás metiéndote con el bolsillo de las trabajadoras y de los trabajadores. Nosotros creemos que 2021 es un año de gran oportunidad para derrotar de manera definitiva esta agresión y para construir el estado de bienestar que sin duda alguna, reconstruir, quise decir, el estado de bienestar que sin duda alguna ha sido vulnerado por estas acciones criminales. El estado de bienestar que a pesar de que ha habido esfuerzos tremendos del gobierno bolivariano para que en temas como salud, educación, cultura, empleo, deportes, vivienda, alimentación, se mantenga, se cuide ese estado de bienestar, si algo ha atacado esta agresión brutal contra Venezuela ha sido el ingreso, el salario de las trabajadoras y de los trabajadores. Así como hay un esfuerzo tremendo por parte del gobierno bolivariano, por parte del gobierno del presidente trabajador también, obrero del metro, Nicolás Maduro, para enderezar, para reparar el daño causado al salario y al ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, es necesario que la Asamblea Nacional acompañe esos esfuerzos y la mejor manera de acompañar esos esfuerzos es que ustedes nos digan dónde está el nudo que tenemos que desatar, dónde está la ley que tenemos que transformar, dónde está la ley que tenemos que crear, porque la razón principal de la existencia, por ejemplo, de la ley antibloqueo, no es solamente para que en Venezuela ingresen capitales extranjeros o ingresen capitales en divisas para que se inyecten en la economía, es principalmente para que eso se traduzca en una mejoría del ingreso de las trabajadoras y de los trabajadores. Porque si algo caracteriza a este gobierno, a esta revolución, es la distribución equitativa, la distribución, una estrategia, una política de distribución en la población. Pero hay una verdad de perogrullo, tenemos que distribuir equitativa y justamente lo que existe, lo que hay, lo que construyamos. Lo demás es demagogia, lo demás es demagogia. Lo demás es como esa canción, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café en el campo, pero creo que más bien es más seguro si lo sembramos. Y yo creo que son las manos de ustedes las encargadas de sembrar la prosperidad que seguramente Venezuela va a lograr. Venezuela va a lograr salir de esta crisis generada por las sanciones, por el bloqueo. Y de las manos de los trabajadores, independientemente de cómo pensemos, aquí están representadas las centrales de trabajadores del sector de oposición y del sector del chavismo, como está representado también en esta comisión especial, sectores de la oposición y sectores de la revolución venezolana. Y estamos haciendo un trabajo en conjunto, por lo que les decía previamente. El daño causado no está causado solamente, ni a los chavistas solamente, ni a la oposición solamente, ni a los ninis solamente. Es a todas y es a todos. Así que yo saludo con un abrazo a esta reunión y les insistimos que venimos aquí a escucharlos a ustedes, a que nos digamos aquí las cosas que queramos decir sin ningún tipo de limitación. Aquí tenemos representada la Alianza Sindical Independiente, ASI, está representada la CTV y está representada también la Central Bolivariana de Trabajadoras y de Trabajadores. Cuando nos dirijamos... Cuando nos dirijamos a los distintos estados del país, porque este diálogo lo vamos a llevar también a distintas partes de Venezuela, vamos a tratar de visitar los 23 estados del país, pues allí también seguramente habrá representación de los trabajadores en correspondientes renglones de la economía que estén instalados en un estado o en otro. En Carabobo trabajaremos el tema industrial, en portuguesa trabajaremos el tema agrícola, en barinas el tema pecuario, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos muy felices, nosotros nos callamos y vamos a empezar a dar los derechos de palabra, iniciando por darle la palabra al señor Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. Muchas gracias, ciudadano presidente, con su permiso. Me quito el tapabocas. Trataré de ser breve, visto que hay varios compañeros que quieren intervenir. Estamos presentando hoy un informe que fue consultado con toda la base de la Central Bolivariana, con los sindicatos, con las federaciones, y en los cuales revisamos la situación de asedio que existe contra nuestra patria y donde los trabajadores y trabajadoras sufrimos las peores consecuencias ubicadas en el deterioro del salario y en el deterioro de las condiciones de vida de todos nosotros. En primera instancia, es importantísimo señalar que desde el periodo de 1999 hasta el 2014, hasta el 2013, nuestra revolución tuvo un periodo de prosperidad económica, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de crecimiento del Producto Interno Bruto Agrario Alimentario, de crecimiento de las importaciones y sobre todo a partir de las misiones sociales y de la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores, una situación de respeto máximo a los derechos de los trabajadores consagrados en esa ley de Hugo Chávez, y por cierto, que mejora y desarrolla mucho más allá los convenios internacionales de la OIT, que son parte de los instrumentos jurídicos que rigen en el mundo las relaciones laborales. Es así como llegamos al año 2013, donde se junta dos grandes, una ofensiva contra Venezuela y contra el pueblo venezolano, que tiene dos grandes vertientes. Una, el tema de la hiperinflación. Se utiliza la especulación marcada por unos índices en página web de ataque a la moneda, el Bolívar, que ha llevado a que nuestro salario, que en el año 2012, en el año 2012, nuestro salario mínimo en Venezuela eran 500 dólares norteamericanos, en 2012. Ha llevado a que en este momento el salario mínimo, reventado por esta hiperinflación inducida, controlada desde afuera, llega apenas a un dólar norteamericano por mes. Entonces, hay una agresión clara que se vio, que se desató a partir de esa fecha, del año 2013, y que tenía una intención muy clara, que muy bien lo habla la compañera Pascualina Curcio, asesora de los trabajadores y trabajadoras, cuando dice que la intención de la hiperinflación inducida, no justificada, porque los índices económicos en Venezuela eran positivos todos al 2012, 2013, es desgastar al pueblo bolivariano y generar desconfianza, generar que la gente dejara de creer en la revolución bolivariana, cosa que le salió al revés, le salió el tiro por la culata, porque la gran demostración de nuestro pueblo es que ha perseverado, ha mantenido, como se dice, ha aguantado la pela, como decimos los trabajadores y trabajadoras. Pero eso, desde luego, iba unido al esfuerzo internacional del cerco económico, de las medidas coercitivas unilaterales, que desde luego generan una situación de crímenes de lesa humanidad. Uno de los pedimentos que hace nuestra central bolivariana es que la Asamblea Nacional persevere, continúe en la averiguación de todos los diputados que en el periodo 2015-2020 fueron cómplices de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo bolivariano y contra los trabajadores y trabajadoras. Nuestras federaciones sindicales, en este informe que hoy le vamos a entregar al compañero presidente de la comisión, nuestras federaciones sindicales han venido estudiando uno por uno todas las consecuencias. Aquí está un registro de los pagos en euros congelados en banca internacional para comprar diferentes insumos médicos, no solamente para el COVID-19, desde hace 7, 8 años, insumos médicos que afectan duramente la salud, el tratamiento de la salud de los venezolanos y venezolanas. Son varios miles de millones de euros que están colapsados y que no permitieron comprar. Además, hay un informe de Petroquímica, un informe del Metro de Caracas, por aquí están los compañeros de Petroquímica, del Metro de Caracas, un informe de la educación universitaria y hemos venido verificando todas las consecuencias en los trabajadores y trabajadoras. Pero queríamos hacer especial énfasis, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, en el papel de Fede Cámaras. Porque nosotros evaluamos que Fede Cámaras no puede presentarse a estas alturas de partido, como que no ha roto un plato. Fede Cámaras tiene 7 años de silencio cómplice. Yo creo que no es silencio cómplice, es participación en la hiperinflación. Hay unas cifras bochornosas, aberrantes, de aumento de las ganancias de los grandes consocios capitalistas venezolanos en el periodo 2013-2017, 2014-2017. En cuatro años, el grado de apropiación de parte de la burguesía venezolana del Producto Interno Bruto, está en el informe, voy a decirlo de memoria, subió de 28% a 50% del Producto Interno Bruto, es apropiado por la empresa privada en los cuatro años de hiperinflación, 2014-2015-2016 y 2017. No hay cifras de 2018-2019 todavía, pero suponemos que la situación se siguió desarrollando. Y en esos cuatro años, compañeros y compañeras, el nivel de acceso de la clase obrera al Producto Interno Bruto bajó de 31% de acceso a 18%, que es el porcentaje que se dio en 2017. Entonces, en condiciones de crisis, en condiciones de hiperinflación, resulta que los empresarios venezolanos, los grandes empresarios, las grandes internacionales, no estamos hablando del pequeño empresario, que muchas veces están trabajando duro por Venezuela, los grandes consocios aumentaron bochornosamente sus ganancias, enojosamente sus ganancias, así como este año que pasó de pandemia, los grandes consocios internacionales aumentaron también vergonzosamente a nivel mundial, sus ganancias. Y Fede Cámara, nosotros pensamos que su silencio de estas cifras tan contundentes, no es casualidad. No es casualidad. Fede Cámara, apoyando a sus grandes empresarios, se mantiene silenciosa porque está trabajando en función de que sus capitalistas acumulen cada vez más capital. ¿A costa de qué? A costa de salarios de los trabajadores. Los salarios de la empresa privada son mucho más altos, desde luego, que los salarios de la empresa del sector público, pero no reflejan, no reflejan la ganancia real de los capitalistas. En consecuencia, nuestro pedimento fundamental, bueno, hay otro aspecto de Fede Cámara que creemos que se debe resolver. Fede Cámara anda por todo el mundo y anda en específico en Ginebra, en la OIT, una acusación contra el gobierno bolivariano que partió de problemas totalmente baladíes en la época de Hugo Chávez, como por ejemplo la agresión contra la presidenta de Fede Cámara, no me acuerdo el nombre de ella, en el 2006, Muñoz, Alvis Muñoz, y se convirtió en una herramienta unida al bloqueo contra Venezuela, a la agresión imperial. La comisión de encuesta que está ahorita en la OIT contra Venezuela, apoyada por Fede Cámara vergonzosamente, se convirtió en un instrumento más de agresión contra el pueblo, contra Venezuela, en esta situación de bloqueo internacional. hemos visto bochornosamente como cada año los diferentes presidentes de Fede Cámara se paran en la conferencia a hablar en contra de su patria, en contra de Venezuela, y al lado de ellos toda la derecha rancia mundial, todos los gobiernos enemigos de Venezuela, cuadrados con los presidentes de Fede Cámara contra Venezuela, además de los empresarios, obviamente. Bueno, compatriota, queremos nosotros que una verdadera mesa de diálogo debe tratar, es la propuesta ya que concretamos, debe tratar de plantear, primero, desde luego, planteamos una articulación permanente de la clase obrera con la Asamblea Nacional permanente. Dos, pedimos una mesa de discusión con los Fede Cámara y con los empresarios para discutir los salarios y las ganancias, las ganancias capitalistas y los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Tres, en conjunto con la Asamblea Nacional, la Central Bolivariana y las centrales sindicales que se quieran incorporar, discutir salidas de emergencia al problema del salario de los trabajadores y trabajadoras en este momento y desde luego apoyamos el diálogo y apoyamos la investigación contra los criminales que aplicaron actos de lesa humanidad, crímenes de guerra contra Venezuela apoyados desde adentro. Eso es el planteamiento nuestro, compatriota, muchas gracias por habernos escuchado y hago entrega del informe. Ha sido la intervención que realizaba uno de los trabajadores que participan en este encuentro de trabajo que se desarrolla acá en los espacios del Teatro Tresa Carreño, Carlos López, ha hecho entrega del informe al presidente de la Comisión del Diálogo de la Paz y la representación. Se encuentran aquí presentes representantes de los sectores petroleros, gasíferos, petroquímicos, del sector público, de la salud, de la educación, del transporte multimodal, de la construcción, de las telecomunicaciones, del sector eléctrico, del sector alimentos y bebidas, del sector universitario, es decir, hay representantes de distintos sectores públicos y privados. Si me faltó alguno, pásamelo por escrito para mencionarlo. Vamos a dar en el derecho a palabra al representante de la CTV, el señor Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Harina. Buenas tardes. ciudadanos, diputados, Jorge Rodríguez, presidente y demás miembros de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Amigos dirigentes sindicales, tenía años que no nos veíamos, un gran abrazo, un gran salud y feliz año. verdaderamente, para nosotros es un verdadero honor compartir este momento y lo voy a calificar en nombre de los 75 años que tiene nuestra Federación y 58 nuestro sindicato que, por cierto, los dos los represento con un ámbito de actuación entre Estados y nacionalmente la Federación. Lo califico histórico porque el sector que yo represento de alimentos, específicamente trigo y sus derivados, desde hace más de seis años venimos solicitando a Gañote Partido que nos den la oportunidad que nos escuchen, pero eso sí con una condición con los verdaderos representantes de los trabajadores, los que tengan gacete electoral, los que han ido a elecciones porque ya en distintas oportunidades lo hemos hecho saber nosotros que estamos de acuerdo con la suma, con la multiplicación, no nos interesa ni la resta ni la división, nos interesa es un criterio que manejamos nosotros aguas adentro es que si hay empresas hay trabajadores, que si hay trabajadores hay sindicatos, que si hay sindicatos hay contrato colectivo y que si hay contrato colectivo hay calidad de vida para todos los trabajadores venezolanas y venezolanos y su familia. Yo quisiera servir en esta posesión porque les pido por favor que me concedan la oportunidad de que mi compañero que está a mi lado de derecho fue electo en un consejo central donde participaron 80 dirigentes sindicales del sector alimento y lo eligieron para que leyera este documento que lo calificamos diputado Jorge como una pastilla y también aprovecho para solicitarle que si se abre el compás en una comisión o una subcomisión yo quisiera participar en nombre de Fetrarina y un cuerpo de compañeros que tienen la intención de ayudar de sumar de buscar soluciones y reactivar el aparato productivo porque no podemos seguir no podemos seguir en los extremos en consideración de esto yo les pido por favor que me dé la oportunidad de que el compañero lea el documento muchísimas gracias por la atención buenas tardes ciudadano diputado Jorge Rodríguez presidente y demás miembro de la comisión de diálogo paz y reconciliación de la asamblea nacional al brindarle afectuoso saludo y desearle el mejor de los éxitos al frente de la comisión cargo que dignamente usted representa nos permitimos dirigirnos a usted en la oportunidad de felicitar la iniciativa parlamentaria aprobada y asumida por nuestros ilustres diputados a la asamblea nacional el pasado 14 de enero del 2021 en invitar escuchar y recoger la propuesta de todos los sectores representativos de nuestra sociedad en sus distintos ámbitos y jurisdicciones para juntos buscar eficientes y eficaz soluciones a lo interno y externo de la grave crisis que atraviesa nuestro país en lo político social y económico en este sentido como directivos legítimamente representantes de nuestra organización sindical federación nacional de trabajadores de la industria de la harina fetra harina con 58 años de fundada de lucha permanente y sostenida por las justas reivindicaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras sectoriales y afines del ámbito alimenticio en todo el país nos permitimos presentar un cuerpo de propuestas de orden sectorial propias del ámbito laboral de nuestra industria plasmada en nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela leyes orgánicas normativas convenciones colectivas así como de marco legal supraconstitucional como preámbulo y propósito del diálogo que proponen al país deseamos invocar uno de los mejores instrumentos de lucha de las organizaciones sindicales en el mundo en el mundo civilizado que tuvo alto costo de vidas de muchos trabajadores para lograrlo la cual defendemos a todo evento como es el diálogo social abro comillas no pueden lograrse términos equitativos de empleo condiciones de trabajo decente seguridad y salud en el trabajo sueldos y salarios justos y desarrollo sostenido para el beneficio de todo sin la participación activa de los trabajadores y trabajadoras empleadores y gobiernos que no sea mediante el diálogo social que garanticen por igual desde el ingreso de la materia prima tribu en este caso y hasta el final como producto terminado llámese harina y su derivado convenciones colectivas salarios y bonos dolarizados las convenciones colectivas del sector de la harina que representa la federación nacional de trabajadores de la industria de la harina fetrarina y sus organizaciones filiales se encuentran paralizadas en el ministerio del poder popular para el proceso social del trabajo por motivos atribuibles al COVID-19 esta justificación es comprensible en prevención a la salud general y por supuesto de los empleadores y trabajadores y trabajadoras del sector alimento sin embargo el gobierno nacional decretó en términos de excepción la actividad laboral de alimentos y salud por lo que proponemos activar dentro del marco que establece el decreto de emergencia nacional y en las semanas flexibles preestablecidas para laborar se inicie la discusión de las convenciones colectivas para beneficio de los trabajadores y trabajadoras del ramo la inflación en Venezuela alcanza un 3.700% el costo de la cesta alimentaria supera a los 600 millones de bolívares mensuales y el salario mínimo mensual es de bolívares un millón doscientos mil esta lapidaria disparidad nos obliga a proponer una mayor equidad remunerativa de los trabajadores y trabajadoras para lo que proponemos bonificaciones mensuales o bimensuales en dólares compensatorios a los precarios sueldos y salarios que devengamos hasta convenir sueldos y salarios más justo que hagan posible el sustento de los trabajadores y trabajadoras y sus familiares la diáspora despido y suspensiones de trabajo lamentablemente la situación política social y económica de nuestro país ha afectado notoriamente a un gran número de profesionales y talentosos trabajadores y trabajadoras con nacionales que han comprado la idea que en otras latitudes del mundo se vive y tienen mejores remuneraciones que en nuestro país han montado desde hace años por emigrar al exterior y esta diáspora sin entrar a considerar las razones o motivaciones que los embarga deja el manifiesto que estamos olvidados a reactivar el aparato productivo económico nacional para promover trabajo de mayor calidad y remuneraciones justas que dignifique la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras y el retorno de grandes talentos que han emigrado junto a eso debemos reconocer que muchas instituciones públicas y privadas valiéndose de los efectos que viene dejando la pandemia COVID-19 la hiperinflación y la paralización parcial de industrias y comercios han procedido bajo subterfugio y propuestas engañosas a remover y suspender a muchos trabajadores y trabajadoras de sus puestos de trabajo entre otros entre otros empleadores más temerarios se han valido del artículo número 148 de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras para sostener esta arbitrariedad burlando de esta forma la inmovilidad que con motivo de la emergencia nacional se ha decretado el ejecutivo nacional para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras por esto proponemos que el ejecutivo nacional ratifique y sancione todo acto contrario a derecho que viole el derecho al trabajo la estabilidad laboral e incentive puestos de trabajo de calidad y de mejor remuneración asimismo reactivar los institutos de capacitación y formación en el trabajo como la preparación permanente y en especial a los nuevos modelos emprendedores en actividad comercial e industrial por último ilustres diputados a la asamblea nacional todo lo ante expuesto tiene solución expedita en laxo perentorio siempre y cuando se implemente un diálogo social entre las partes abierto al país donde se demuestre entre las partes voluntad política para la solución conjunta al interés común que nos afecta a todos como es la grave crisis que atravesamos en lo político en lo social y en lo económico en nuestro país para esto debemos abatir la desconfianza de poner el sectarismo político personal y sectoriales y retomar la seguridad jurídica brindar justo reconocimiento a los distintos autores de los sectores de nuestra sociedad con respeto con sinceridad y cabal cumplimiento de lo que se acuerde y apruebe al respecto convirtamos estas opiniones y propuestas en manifiesta voluntad de participar activamente en el diálogo social paz y reconciliación de venezuela de esta manera contribuimos a la promoción y el desarrollo de la producción nacional en todos sus ámbitos considerando las palabras del ejecutivo nacional entre cuarentena y producción no debe haber contradicción muchas gracias con mucho respeto le solicitaría el documento para poder revisarlo bien ha sido la intervención del representante de la CTB quien ha hecho la lectura de este informe que va a ser entregada el día de hoy a la comisión del diálogo la paz y la reconciliación todo ello como parte de este gran debate nacional que se ha venido desarrollando con los diferentes sectores del país vemos allí el recibimiento del documento les decía que se va a escuchar las participaciones de cada uno de los representantes en esta reunión y posteriormente se estarán dando las conclusiones gracias dejo el derecho de palabra a la hermana Aida Martínez presidenta de Cintrandecos de qué partido será diputada Tamayo directora ejecutiva de la ASI y directora ejecutiva de la Confederación Sindical de las Américas adelante gracias presidente en primer lugar por supuesto agradecer la oportunidad que nos brinda esta comisión para el diálogo la paz y la reconciliación a los trabajadores y ser por supuesto la voz de millones de trabajadores del sector no dependiente de la economía informal y por supuesto brindar excusas por la ausencia de la secretaria general Leida Marcela León secretaria general de la central de trabajadores así Venezuela y que definitivamente van a concertar una reunión con el diputado Francisco Torrealba para hacer entrega formal del documento de propuestas que tiene esta central de trabajadores así Venezuela para la comisión de diálogo por supuesto este mecanismo de diálogo para nosotros es bien importante es importante porque como lo señalaba usted en su intervención los más desfavorecidos no solamente con las sanciones y con la confrontación política y con los atajos han sido precisamente el pueblo trabajador el pueblo llano el pueblo que día a día ejerce no solamente en las instituciones públicas y en las empresas que hoy están cerradas producto de toda esta confrontación política y producto de la situación económica que vive el país sino también esa inmensa mayoría de trabajadores no dependientes que sobreviven en los mercados populares en las calles y avenidas y en los centros de trabajo en las barriadas populares hablar del sector de la economía informal en el país es hablar de un 78% de la población económicamente activa por dar unas cifras consideradas pero además en nuestro país es importante señalar que los trabajadores de la economía informal o los trabajadores no dependientes estamos organizados en diversas formas estamos en sindicatos nacionales estamos en sindicatos regionales asociaciones civiles cooperativas unidades de producción familiar empresas de producción social lo que significa que nuestro sector puede ser abordado fácilmente en función de crear políticas públicas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de estos trabajadores o de la inmensa mayoría de los trabajadores venezolanos que sobrepasan los 5 millones de trabajadores en este sector muy a pesar ciudadano presidente y demás miembros diputados que hoy están aquí escuchando al movimiento de trabajadores muy a pesar de que el gobierno bolivariano o el gobierno socialista ha venido promoviendo leyes como la ley orgánica del sistema económico comunal la ley orgánica sobre el consejo federal de gobierno que habla del tema de las transferencias no solamente a las regiones sino a las comunidades organizadas y existen organismos crediticios como el INAPIMI y otros organismos que tienen que ver con los créditos a la pequeña mediana industria además de señalar que es importante los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional a través del plan joven y el plan soy mujer en función de promover el emprendimiento en las comunidades eso no ha sido suficiente para beneficiar o fortalecer el trabajo o la actividad de los trabajadores no dependientes como emprendedores del país nosotros consideramos que es importante esta mesa de diálogo no solamente para tratar el tema del empleo formal sino de abordar los temas que tienen que ver con la economía social y solidaria que al fin y al cabo es un mecanismo que podemos utilizar en estos momentos de crisis para ir abordando la situación laboral de los trabajadores que hoy se encuentran precarizados y debo señalar que este el sector de los trabajadores de la economía informal ha crecido ha crecido en número pero no ha crecido en en economía o no ha crecido en ingreso nosotros vemos como día a día hay deserción del sector público los cuales han venido también ejerciendo actividades en la economía informal producto de la precarización del trabajo y del empleo y por supuesto del cierre de empresas por eso nosotros consideramos que es importante que todos los sectores del país entiendan que debemos sumarnos a una mesa de diálogo real que debemos ser responsables de todo lo que hoy está viendo el país y empujar juntos con las diferencias que podamos tener ideológicas políticas laborales gremiales nosotros debemos ser responsables de sacar al país adelante y de luchar porque en Venezuela se generen verdaderos empleos decentes sostenibles y sustentables otras otra cuestión que nosotros queremos entregar dentro de este documento que vamos a presentar hoy es recordar que en el 2015 se aprobó la recomendación 204 que tiene que ver con la transición de la economía informal hacia la economía formal me permito leer que tiene dentro de sus objetivos facilitar la transición de los trabajadores y unidades económicas desde la economía informal a la economía formal respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos medios de sustento y emprendimiento además de promover la creación preservación y sustentabilidad de empresas y de empleos decentes en la economía formal así como la coherencia en las políticas públicas macroeconómicas de empleo de protección social y otras políticas sociales impidiendo la informalización de los empleos de la economía formal en este caso ciudadano presidente y demás diputados el gobierno tiene una mora de conformidad con lo que se establece en el memorándum de obligación de someter los convenios y recomendaciones ante las autoridades competentes establecidas en el artículo 19 nosotros no solamente este convenio sino lo que lo relativo al memorándum 2014 sobre las formas de esclavitud y la recomendación 190 sobre la violencia y el acoso laboral por eso nosotros nos permitimos presentar a esta comisión las siguientes propuestas el establecimiento del diálogo tripartito con inclusión de actores del sector de la economía informal solicitamos formalmente que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo lo que tiene que ver con la sumisión de la recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal la creación ciudadano presidente de un sistema de pisos mínimos de protección social donde se le brinde atención a todos sobre todo a los sectores más vulnerables de la población esto producto de que no la ley de seguridad social integral definitivamente en este momento no se no se está aplicando producto de toda la crisis que estamos viviendo creación de un consejo general para la transición de la economía informal hacia la economía formal perdón ciudadano presidente organismo que se encargaría de diseñar políticas públicas en materia de generación de empleo decente mecanismo de formalización de las unidades de producción de la economía social y solidaria así como la promoción del emprendimiento en el país y que bueno y por otro lado por supuesto en nombre de la central de trabajadores o en nombre del sindicato también nuestro que es el sindicato nacional de trabajadores no dependientes queremos señalar que insistimos en las siete propuestas que presentará ampliamente la central así Venezuela que tiene que ver con la implementación de un ingreso básico universal de emergencia el bono contra el hambre programa masivo de distribución gratuita de alimentos distribución de equipos de bioseguridad y difusión de protocolos para cada sector laboral incluyendo el sector informal que es uno de los sectores que en los decretos del presidente de la república ha sido excluido de la flexibilización agudizando más la situación nuestra económica y social porque hemos sido el único sector que hemos escapado de la flexibilización que nos han permitido laborar como los otros sectores proteger el empleo con subsidio y crédito a microempresarios y trabajadores no dependientes crear mediante el diálogo tripartito un nuevo contrato social cuyo centro sea el trabajo decente la agenda 2030 de los ODS y la justicia social y activar una mayor cooperación multilateral y la solidaridad internacional que necesitamos para que este diálogo tenga un feliz término esto ciudadano presidente le hago entrega de la propuesta muchísimas gracias ha sido la participación de Aida Martínez representante de la central de trabajadores así Venezuela o del sector no dependiente de la economía formal del país ha hecho lectura de esta serie de propuestas que a esta hora está entregando al presidente de la comisión del diálogo la paz y la reconciliación nacional vamos a seguir escuchando las intervenciones de cada uno de los trabajadores que ha asistido a este encuentro de diálogo el día de hoy a esta hora seguimos apreciando la conversación que sostiene a esta hora el diputado y presidente del parlamento venezolano Jorge Rodríguez con Aida Martínez de la central de trabajadores así Venezuela recordándoles a nuestros amigos televidentes que están participando representantes de las diferentes organizaciones de la clase trabajadora del sector público y privado yo por andar con los chistes malos cuando mencioné lo del sindicato la compañera se me acerca y me dice y yo soy del PSU ¿oíste? disculpe ahora si vamos a dar en el derecho de palabra a alguien que yo conozco bien y no me va a decir que es del PSU que es Reinaldo Díaz presidente del sindicato de trabajadores en la alcaldía de Libertador ¿cómo está Reinaldo? bueno ante que todo agradecido por la asamblea por este gesto en el cual los trabajadores y las trabajadoras vamos a agradecer siempre porque se abre una ventana hacia la oportunidad que tienen los trabajadores de hacer los planteamientos de acuerdo con las necesidades que se representan por excelencia los trabajadores y las trabajadoras somos el sostén de la familia venezolana de manera que en nosotros recae la situación económica del país y somos nosotros los que sufrimos mayormente y nosotros tenemos tres circunstancias adversas una un gobierno ineficaz ineficaz dos las sanciones y tres la pandemia ante estas tres situaciones nos estamos batiendo nosotros los trabajadores cuestión que para nosotros significa que necesitamos un salvavidas necesitamos alguien que se ocupe de la familia venezolana que se encargue de la situación de los trabajadores yo quisiera en principio señalar que el gobierno debe activar por ejemplo las obras del metro están todas paralizadas el estadio de la rinconada está paralizado la vía hacia el cojo está paralizado el metro Guatire Guarena paralizado es decir tiene que haber incentivos al trabajador en función de que el trabajador pueda producir y que en función de que el trabajador pueda llevar el sustento al hogar encima de esto quisiera señalarle que tenemos una situación incómoda con respecto al proceso electoral de los trabajadores se nos exige siempre en el CNE por ejemplo que hay que llevar las copias del expediente que tiene la inspectoría del trabajo ese expediente tiene el mínimo que tiene tiene por lo menos 500 500 folios sacarle copia en esto significa la ruina de los sindicatos para justificar una elección que se hace en cuatro hojas entonces esto hay que modificarlo y que podamos volver a que los trabajadores son responsables hagan su proceso y sencillamente lo culminen y lo presenten ante la inspectoría por otro sitio tenemos que el artículo 89 de la constitución nacional habla de la intangibilidad y la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores y resulta que luego los funcionarios públicos por ejemplo en su artículo 11 para la jubilación se señala que en ningún caso pasará del 80% entonces ¿cuál está la progresividad de la defensa del trabajador? cuando se le está disminuyendo su salario de su sustento cuando mayormente el jubilado ya representa una carga ¿por qué? porque tiene que dedicarse a mantenerse con la medicina y a mantenerse del traslado para ir a recoger de manera que en este sentido nos sentimos como frustrado cuando en vez de se habla tanto de los jubilados los pensionados y lo que sabemos es que nadie se ocupa de esta pequeñísima situación que es contraria al espíritu del constituyente cuando señaló en el artículo 89 y por otra parte tenemos que desde el frente de trabajadores Balmores Rodríguez que está afiliado o subsindicatos y federaciones están en la CTV somos 700 más de 700 sindicatos y más de 15 federaciones que están representadas en el frente de trabajadores Balmores Rodríguez solicitamos que el salario como bien se ha dicho sea compensado de una manera tal que sea el equivalente a que pueda cubrir la canasta básica que actualmente tenemos de manera que en nombre del frente de Balmores Rodríguez quisiéramos plantearle que tomen en cuenta los planteamientos de la clase trabajadora en función de esta situación gracias gracias bien queda constatado en esta reunión y también en las anteriores reuniones es que los representantes los diputados y diputadas miembros de esta comisión especial de diálogo nos pusimos orejas de pescado para escuchar todo lo que tengamos que decirnos eso no le rompe hueso a nadie cada quien puede dar la opinión que quiera dar puede decir lo que quiera decir puede pensar lo que quiera pensar y después en última instancia lo que buscamos es el encuentro la confluencia que fíjense que a pesar de que son formas diferentes de ver la realidad política social económica del país hay muchas propuestas en las que seguramente todos vamos a estar de acuerdo yo voy a dejar en el derecho de palabra a José Guerrero que es miembro del Estado Mayor de los CPT de Petróleo, Gas y Petroquímica adelante José Buenas tardes camaradas buenas tardes ciudadanos presidentes diputados Jorge Rodríguez buenas tardes miembros de esta respetable comisión para el diálogo la reconciliación y la paz buenas tardes a todos compañeros compañeras hermanos de clase nos encontramos bueno acá en este momento histórico que reclama la patria yo represento el sector de trabajadores de la empresa de la industria petroquímica a nivel nacional una industria que transversaliza todo el sistema industrial y productivo de Venezuela por lo que allí se hace por lo que allí se elabora por lo que allí se fabrica es un sector que ha sido duramente golpeado por las sanciones que ha sido severamente castigado pues por este intento criminal de un grupo que no podemos decirle de venezolano un grupo de despatriados que anda por el mundo pidiendo sanciones y que ha conseguido que el imperialismo europeo y el imperialismo norteamericano con su con su accionar criminal con su accionar unilateral pues afecten de manera severa no solamente al gobierno bolivariano sino también a la clase obrera a la familia venezolana desde petroquímica de Venezuela nosotros hemos podido constatar como ha sido un suplicio ejercer acciones tan sencillas como la compra de insumos necesarios para mantener la continuidad operativa para garantizar la productividad de nuestra industria hemos visto como han afectado severamente nuestra industria petrolera que es nuestro principal supridor de materia prima y hemos visto también como se nos ha hecho imposible comercializar nuestros productos a nivel internacional incluso a nivel nacional y por supuesto recibir los pagos necesarios para que petroquímica de Venezuela pueda sostener sus operaciones sin embargo camarada sin embargo hermanos y hermanas de clase también hemos visto como la clase obrera no solamente desde Pequibén sino la clase obrera petrolera la clase obrera del sector salud la clase obrera del sector educación nuestros empleados públicos han dado una dura batalla para mantenerse en pie de lucha y no han traicionado y no van a traicionar nunca el proyecto bolivariano que encabeza el presidente bolivariano chavista Nicolás Maduro no ha sido fácil no ha sido una tarea sencilla sostener a casi 30 millones de venezolanos cuando nuestro principal fuente de ingreso está en la situación en la que hoy se encuentra producto de esas sanciones producto de que personas que no podemos nombrar aquí porque están en el basurero de la historia se han encargado de ir por el mundo pidiendo sanciones y apropiándose de los recursos que son del pueblo de los bienes que son del pueblo bolivariano por eso nosotros hoy en el particular representando a nuestro sector solicitamos a esta honorable comisión se castigue con todo el peso de la ley a los principales responsables de la actual crisis que nosotros estamos atravesando en este país producto de esas sanciones y producto del despilfarro de nuestros recursos muchísimas gracias camarada un abrazo desde la petroquímica y un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela un gran abrazo fíjense como la principal misión de esta nueva asamblea nacional es la recuperación el rescate de las funciones que le son inherentes mi constitución de las funciones que le son inherentes a el parlamento venezolano según lo que reza la constitución de la república bolivariana de Venezuela aquí no está dicho en modo alguno que las diputadas y diputados fuimos electos o fueron electos en el pasado para promover golpes de estado para promover alianzas con narcotraficantes para matar presidentes para solicitar sanciones para solicitar bloqueos no el parlamento tiene dos funciones principales una función legislativa y una función contralora y esas funciones tienen que ejercerse desde el parlamento para rescatar recuperar la trama institucional del estado venezolano que estaba muy deteriorada por ejemplo uno de los planteamientos que hizo la representante del sindicato ASI tenía que ver con las recomendaciones de la OIT para el sistema social del trabajo en Venezuela resulta que esas recomendaciones jamás fueron atendidas por las anteriores juntas directivas de la asamblea nacional no le prestaron atención nosotros nos comprometemos a tomar a retomar esas recomendaciones de la OIT y desde esas recomendaciones promover un instrumento legal una ley para que sea letra de la república a ser respetada por todas las instituciones y por las empresas públicas y privadas de la asamblea voy a dejar en el derecho de palabra a el señor Antonio Suárez presidente de la Federación Nacional de empleados públicos y quería señalar también que se encuentra aquí con nosotros representantes de la industria químico-farmacéutica y del sector automotriz presidente Jorge Rodríguez doctor Timoteo Zambrano Carola C. Chávez hermano de clase Francisco Torrealba Pedro Infante y demás diputados que la acompañan de esta importante comisión de diálogo queremos hacer abstracción del resultado de las anteriores comisiones de diálogo o de concertación que han existido en el país por distintas vías aspiramos y vamos a impulsar y vamos a trabajar porque en esta comisión de diálogo se obtengan los beneficios que el país los de abajo los que estamos acá estamos esperando eso en primer lugar yo creo que es importantísimo que el diálogo se entienda como eso como decía bien el presidente a veces escuchar lo que no queremos oír o las críticas que no nos gustan y lo aceptamos y lo debemos admitir de esa manera ahora en este momento el país pasa por una crisis que viene acrecentada en el caso nuestro muy especial porque son años de caída del producto sostenido del producto interno bruto pero entonces ahora se le sumaron unos personajes pidiendo sanciones y logrando esas sanciones para el país en beneficio de grupos muy cerrados muy cerrados y el último de esos espectáculos lo acabamos de ver con la intención de una colocación de bonos de sigo que eso sería otro debate pero lo importante para nosotros en este momento es que se sumaron esas sanciones a una crisis existente no vamos a decir que esto están haciendo en ese momento por eso porque la estamos viviendo en el sector y voy a referirme exclusivamente al sector nuestro al sector de los servidores públicos o empleados públicos esos que tenemos una escala que culmina para un profesional 3 en 3 millones 500 mil bolívares la pregunta sería ¿hay posibilidades en este momento de discutir una convención colectiva que satisfaga las necesidades de los trabajadores y llegue a satisfacer las necesidades de ellos y su grupo familiar? voy a ser sincero no existen porque no tienen los recursos porque entre las sanciones y la crisis coyuntural que tiene el país pues no lo permite es una razón es lógico no puede suscribir aunque lo deseemos no se trata de que empecemos a insultarnos unos a otros o que digamos yo pedí 600 tú pediste 500 y el otro va a pedir 200 dólares no, es que está en capacidad el Estado de Solano de suscribir convenciones colectivas para 3 millones de personas quizás 4 más los jubilados en condiciones reales para sobrevivir para la vida no por eso nosotros de FEDUNED tenemos meses desde que salió el primer informe de la CEPAL donde propuso después de un informe y de un estudio concienzudo que hizo de la región proponer y me sumo al planteamiento que hizo los compañeros de así en cuanto a la necesidad de otorgar un ingreso por emergencia que no tenga por supuesto impacto en el salario porque entonces tendría impacto en prestaciones sociales en los recursos parafiscales esto al fondo de ahorro habitacional etcétera y para eso si requiere la asamblea nacional instalar una comisión que de forma permanente o una subcomisión trabaje con las organizaciones sindicales que así lo deseen en estos temas como rescatamos esos recursos parafiscales que el Estado necesita para mejorar también la seguridad social porque si no es un círculo vicioso de aquí no vamos a salir nunca insultándonos unos a los otros y eso lo decimos por experiencia quienes hacemos vida en la Confederación de Trabajadores de Venezuela como es nuestro caso ahora bien ese es el primer tema el segundo tema es que el salario por supuesto está impactado por la inflación yo no le voy a echar historias aquí a nadie todo el mundo está claro nuestra situación salarial es grave es un problema agudo el sector privado cobra su servicio en dólares y por supuesto está en capacidad de pagarle quizás su poca cantidad de trabajadores en dólares ahora el Estado está sancionado por allá tiene problemas de caja por el otro lado cómo va a ser para cancelar ese monto de dinero para eso es necesario que nos sentemos en una mesa también a dialogar porque si yo no manejo las cuentas del Estado mal puedo decirte dónde voy a sacar los platos como me decía en una oportunidad un diputado pero tú tienes que decirme dónde sale el dinero no podemos decirlo porque yo no me estoy manejando es como que yo vaya a tu casa y diga tú tienes que darle a tus hijos esto o aquello sin saber cuánto le ingresa esa familia entonces para eso es necesario este diálogo ojalá se extienda en el tiempo realmente creemos que es así y el otro elemento es que los diputados y diputadas que van a viajar al exterior que van a conocer de fondo el tema de las sanciones no pueden ir tampoco si hablan en nombre del país y hablan de la clase trabajadora y es a ellos los que tienen que mejorar no pueden olvidarse que la clase trabajadora tiene que tener presencia activa en todas esas discusiones no solamente con FEDECAMARA o con los demás sectores sino que la clase trabajadora también debe estar presente para poder llegar a una culminación y finalmente el otro tema puntual sería el de las lo que llaman fondos de salud HCM y servicios funerarios todos ustedes saben que en la administración pública los servicios de esta naturaleza no pasan de dos millones un millón de bolívares un millón 500 mil y los organismos privilegiados dan hasta ocho millones de bolívares de cobertura no voy a decirles que se puede pagar con eso porque todos aquí saben que no se puede pagar absolutamente nada es necesario sentarnos con los prestadores de salud con la cámara aseguradora con el gobierno nacional que es el que invierte unos cuantiosos recursos y que es pegarle el ojo a esos recursos que se están dirigiendo los organismos públicos y que manejan dos o tres personas a nivel de fondos administrados o HCM y a través de una comisión con los trabajadores podamos idear mecanismos para llegar a un prestar un servicio de salud decente para el grupo de trabajadores y jubilados de la administración pública entendiendo que hay que revisar los servicios médicos de los organismos públicos incluso los CDI para tratar si podemos crear nuestro propio sistema de seguridad social en la administración pública ese era un poco el planteamiento que aspiramos llevar a los detalles de la comisión cuando se instale que aspiramos se instale una comisión con los trabajadores como se está haciendo con Fede Cámara en el caso de los trabajadores de la administración pública activos y jubilados nosotros estamos dispuestos como siempre lo hemos manifestado de colaborar y trabajar en función de resolver estos problemas así que con nosotros cuenten para ese tema el tema de los trabajadores de nuestro sector sin pretender que con esto vamos a resolver todos los problemas coyunturales y estructurales que tiene el país porque para eso es el diálogo sin el diálogo no vas a poder llegar a resolver el producto interno bruto del país a resolver los problemas de las empresas básicas la necesaria privatización de algunos sectores de la economía pero para eso es necesario el diálogo y este primer paso hay que felicitarlo y hay que seguir ocupando éxito muchas gracias miren esta reunión ha sido de las más productivas en las que hemos participado vamos a recibir el documento era la participación de Antonio Suárez representante de los trabajadores de los empleados públicos quien explicaba el informe que a esta hora está siendo entregada a la comisión del diálogo la paz y la reconciliación de la asamblea nacional casi todas las propuestas de los trabajadores las diferentes intervenciones que hemos escuchado esta tarde han hecho referencia a generar instrumentos jurídicos y esquemas de trabajo que permitan hacerle frente a los efectos producidos por las medidas que se han hecho en el país lamentablemente nosotros estamos haciendo el esfuerzo de que las sesiones comiencen a la hora puntual para la que fueron convocadas tenemos sesión a las dos y media entonces vamos a cerrar en el derecho de palabra con el diputado Will Rangel que también es representante de los trabajadores y después de las palabras de Will vamos a establecer una subcomisión de trabajo para que esto no quede solamente en una reunión en una asamblea con derechos de palabra porque seguramente todos los sectores tienen cosas que discutir cosas que compartir entonces vamos a nombrar una subcomisión con la que ustedes se podrán reunir de manera permanente para que se nutran mucho más las propuestas que han traído hasta el día de hoy que han sido de un gran nivel y de una certeza en el diagnóstico y en las propuestas de tratamiento adelante doctor Rangel diputado Rangel muchas gracias compatriota Freddy presidente de la comisión a todos y a todas los compañeros integrantes de esta comisión tan importante para la patria primeramente saludo a todos los trabajadores y trabajadoras también compañeros que están acá presentes y los que nos están viendo por los medios quiero empezar esta disernación allí con lo que decía el compañero Jorge Rodríguez que es algo fundamental entender que en Venezuela estamos viviendo una lucha de clases tenemos dos visiones dos formas de ver las luchas históricas de los trabajadores y las trabajadoras pero nosotros los que tenemos la visión de la constitución de la república bolivariana que hoy está vigente nosotros que de alguna manera nos dimos esa constitución a través de una constituyente en el 2009 nosotros que por cierto en la parte de los trabajadores y las trabajadoras esa comisión de desarrollo social la liderizó el hoy presidente obrero Nicolás Maduro Moro lo que nos da las garantías allí y se hizo un ejercicio a nivel nacional donde están contempladas las luchas históricas de los trabajadores y trabajadoras nosotros en esa constitución inclusive tenemos un capítulo el capítulo 5 que prácticamente en su mayoría transversaliza todas las luchas de los trabajadores y trabajadoras está allí esa constitución y creo que es una de las pocas constituciones en el mundo que de manera constitucional tiene las luchas históricas de los trabajadores y las trabajadoras empezando por una fundamental que es el derecho a huelga ahí está consagrado en nuestra constitución la progresividad de los beneficios y la intangibilidad de los derechos es una constitución magistral pero nosotros luego le pedimos a través de una ley habilitante al comandante Chávez la necesidad que teníamos de tener una ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras y él nos respondió en el 2011 que estaba de acuerdo con ese petitorio de nosotros los trabajadores y trabajadoras y es así como se creó una comisión presidencial donde participamos todos los trabajadores y trabajadoras fuimos invitados todos los trabajadores y trabajadoras pero para los que privilegian el diálogo trimartito nosotros fuimos mucho más allá de eso porque nosotros tenemos una experiencia muy desagradable y muy mala con el tema del tripartismo particularmente en Venezuela cuando se ponían de acuerdo trabajadores que estaban a través de una de la central la CTB con Fede Cámara que era un apéndice de Fede Cámara y así lo demostraron en el 2002 cuando fueron convocados y llamados por el empresariado por la oligarquía criolla al paro contra la revolución y respondieron de una vez a hacerse partícipe de eso bueno ya en el 97 ese acuerdo tripartista nos quitó a nosotros a toda la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país algo fundamental que constituye el ahorro de toda nuestra vida de todo nuestro trabajo como son las prestaciones sociales por cierto recetas del Fondo Monetario y el Banco Mundial históricamente en todo el mundo son las mismas recetas nosotros que tenemos memoria y no olvidamos privilegiamos un diálogo mucho más amplio porque nuestra constitución compañero Juan Crespo no es representativa es participativa y protagónica por la manera tal que nosotros que somos dirigentes y dirigentes de las organizaciones sindicales de los trabajadores o las diferentes formas de organización que hemos diseñado en la revolución para fortalecer las luchas de los trabajadores somos voceros y voceras no representantes los trabajadores aquí los trabajadores en nuestra constitución y en nuestra revolución son participativos tienen derecho a organizarse y tienen voz y voto por cierto prueba de ello compatriotas trabajadores y trabajadoras que acá en esta asamblea nacional al igual que en la constituyente que creamos para la paz nosotros tenemos participación como clase y fuimos convocados todo el país porque recuerden que en Venezuela el derecho al voto es un derecho tú lo ejerces o no lo ejerces ese es su problema nosotros en lo particular en la revolución tenemos participación protagónica trabajadores compañeros hombres y mujeres que elaboramos que tenemos nómina que sabemos al igual que nuestro presidente que significa una semana de trabajo que significa una quincena ¿qué significa una caja de ahorro? ahí estamos nosotros representados en esta asamblea nacional como sector los trabajadores y otros muchos sectores eso también hay que decirlo y tomarlo en cuenta para no ver porque aquí tenemos la oportunidad de nosotros desde la misma asamblea nacional esta asamblea nacional que instalamos el 6 de diciembre perdón el 5 de enero y que vino a sacar de la oscurana donde tenían desde el 2015 hasta el 2020 a la asamblea nacional un instrumento por cierto de la revolución de esta revolución que es simbólica y que nosotros por eso privilegiamos como trabajadores los símbolos de la patria privilegiamos nuestra constitución privilegiamos los derechos entonces te decía que aquí ahí tenemos protagonismo y no es como dice el compañero nosotros tenemos la oportunidad como bien lo dijo acaba de decir el compañero Jorge de crear su comisión y estar permanentemente sentado pero no creemos ni confiamos en el tripartismo a pesar que hoy en el país y por muchísimos años más nosotros sabemos que tenemos un gobierno de los trabajadores y tenemos una central mayoritariamente de los trabajadores y las trabajadoras que nos permitiría que en un tripartismo pudiéramos ser más equitativos para el sector de los trabajadores y trabajadoras pero aún así nosotros seguimos creyendo en un diálogo mucho más amplio y por ello esa comisión toda la amplitud que tiene esta comisión bueno yo quiero decir a grandes rasgos que aquí estamos hoy en una nueva visión y donde nosotros ciertamente con todas esas bondades con todos esos instrumentos que tenemos que es la constitución que es la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras y algo muy importante que quizás más nunca veremos en este país tener un obrero en Miraflores al frente de la dirección de la revolución nuestro presidente Nicolás Maduro Moro son cosas que han ocurrido en el país pero bueno tenían que ser atacadas por los apátridas criollos y por el imperio porque todo lo que está pasando en Venezuela obviamente cuando se extrapola al resto de los países la economía que es débil el capitalismo no le conviene lo que pasa en Venezuela y por eso el decreto de Obama entonces de manera tal compañero que ciertamente si vamos a una comisión a sentarnos debemos llevar los conceptos claros y seguro estoy que con la productividad con las formas de organización que hemos diseñado en la revolución que es participativo ejemplo la vanguardia que hoy tenemos los trabajadores los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y todas las demás formas de organización nosotros vamos a volver al momento de bienestar social que estuvimos desde que llegó el comandante Chávez hasta el 2013-14 que arreciaron las medidas contra la patria y vino la expropiación de nuestras empresas fundamentales vino el ataque al Bolívar cosa fundamental atacar nuestra moneda porque pensaron y así piensan algunos dirigentes que atacando a la clase obrera atacándole el estómago le iban a romper la conciencia resulta que nosotros aquí los trabajadores y trabajadoras estamos rodilla en tierra para defender esa constitución de la República Bolivariana para defender la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras y para defender el presidente obrero que hoy tenemos en Miraflores muchísimas gracias compatriota gracias compañeros muchas gracias diputado Wilran Gel miren miren hermanos las diputadas y diputados que nos encontramos aquí nos vamos corriendo para iniciar la sesión ordinaria del día de hoy pero vamos a conformar una subcomisión como quiera que el diputado Pedro Infante que fue especialmente invitado por nosotros y nosotras porque es el presidente de la comisión permanente de desarrollo social integral de la cual dependen las relaciones de los trabajadores y del sistema social del trabajo entonces yo voy a conformar una subcomisión que estará coordinada por el diputado Pedro Infante para que establezca interacción y relación con Eglés Sánchez que además es trabajadora dirigente de los trabajadores es diputada y es la presidenta de la subcomisión encargada de las relaciones con las trabajadoras y los trabajadores entonces incorporo también a la diputada Eglés Sánchez a la diputada Diva Guzmán a la diputada Angelita Mayo y al diputado Osvaldo Vera esta subcomisión tiene la misión la obligación de reunirse con todas ustedes y con todos ustedes y recabar todas las propuestas recabar todas las opiniones y de allí sacar cuáles son las iniciativas que debemos emprender de manera inmediata para proteger a las trabajadoras y trabajadores para proteger el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras para solucionar las situaciones que se presenten que se hayan presentado y que probablemente no hayan sido atendidas con prontitud para ver cuáles son las medidas de guerra como las medidas de guerra que ha venido tomando el gobierno bolivariano con el sistema de bonos hay unas propuestas concretas que se han traído aquí de distintas opiniones políticas pero que tienen que ver con la protección del ingreso todo eso tenemos mucho trabajo por delante a mí no me queda otra cosa que darle las gracias desde el fondo de mi corazón un gran abrazo y decirle que cuente con esta asamblea nacional para continuar con esta labor de el habla y de la escucha principalmente para que nos podamos entender todas y todos un gran abrazo bien escuchaban las palabras o las conclusiones que a esta hora compartía el presidente de esta comisión de la asamblea nacional en este encuentro de trabajo con las diversas representaciones de la clase obrera de nuestro país además ha mencionado que se ha designado una subcomisión para que se encargue de hacer las respectivas reuniones con cada una de estas organizaciones en sus diferentes entidades de trabajo para seguir avanzando en lo que hoy se ha discutido y poder elaborar un documento que contemple las propuestas priorizadas para favorecer y para mejorar el bienestar de la clase trabajadora de la nación nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios recordándole a todos nuestros usuarios de venezolana de televisión que esto es parte de las diversas reuniones que ha mantenido esta comisión de la asamblea nacional adelante delante